Imagina que eres una hormiga. Una hormiga que junto con sus compañeras trabaja a diario para asegurar comida suficiente para todas. Pero que de un día para el otro y en el momento más inesperado, hormigas desconocidas entran abruptamente al hormiguero. Estas hormigas las superan en número y son aparentemente más fuertes. Así que por más que intentan defenderse, las invasoras terminan por conquistar lo que antes era tu hogar. Ahora el hormiguero es una nueva colonia. ¿Significa que es el fin? No necesariamente. La intromisión de esas hormigas extranjeras puede no ser del agrado de muchas. Podría ocurrir que algunas hormigas nativas se organicen para expulsar a las invasoras y así volver a estructurar el hormiguero. Aunque eso no garantiza su éxito y mucho menos que las cosas regresen como eran previa a la conquista. Entonces, ¿es el enfrentamiento bélico la única manera de obtener el control definitivo del hormiguero? Tampoco. Las hormigas extranjeras bien podrían presentarse con intenciones de negocios y ofrecer al hormiguero mejor comida a cambio de hospedaje por cierta temporada. A primera vista puede parecer un trato bastante atractivo, pero la realidad es que se está vulnerando la integridad del hormiguero por un pago que muy probablemente no será proporcional. Pero nadie le dice que no a la comida, así que el hormiguero acepta de igual forma. Ahora el hormiguero tiene más recursos, pero debe asegurar la comodidad de sus nuevos huéspedes. Además, las nuevas generaciones de hormigas crecerán observando cómo aquellas extranjeras reciben mejor trato y replicarán la conducta de servirles sin objeción alguna. De hecho, incluso pueden llegar a admirarlo. Así es como funciona el neocolonialismo. Neocolonialismo. Una nación se impone a otra por medio de una dependencia económica y o intelectual, generando una inevitable influencia dentro de su dinámica sociocultural y dentro de muchas otras en realidad. El neocolonizador no emplea necesariamente la fuerza bruta para obtener lo que quiere, al contrario, se presenta como alguien inofensivo, pero con un estatus que puede ayudar a ambas partes. Aunque ese beneficio es asimétrico, pues el colonizado pierde más de lo que gana. No es extrañar que en este sistema los colonizados modifiquen todo su entorno con tal de mejorar la experiencia de su, entre comillas, benefactor. Esto puede verse reflejado en el propósito con el cual se educan a sus infantes y adolescentes, que a corto plazo pasarán a ser vistos como bienes materiales para el extranjero. Sin embargo, esta dinámica de poder será mantenida en pro de un supuesto bien mayor. Así que ya lo sabes, la próxima vez que quieras entender un poquito más sobre el neocolonialismo, solo piensa que alguien más imagina que eres una hormiga. Para conocer cómo el neocolonialismo afecta nuestro día a día, te invitamos a leer La Cara Oculta del Turismo, Rezagos Coloniales en el Turismo Mexicano, de Andrés Resendí. Búscalo en www.revistaincidencias.com o escanea el código QR. Revista Incidencias. Reflexiona, conoce y participa. Observar el mundo desde muchas miradas, desde distintos ángulos, pensar en colectivo, repensarnos en comunidad, hablar en busca de diálogo, pensar haciendo para encargarnos de nuestra realidad. Incidencias. La revista electrónica de divulgación científica de estudios sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, que busca contribuir al análisis y la comprensión de las problemáticas y fenómenos que configuran los entornos locales, regionales y globales desde una perspectiva crítica, plural y del sur global. Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de nuestro número uno de la revista Incidencias, para la Universidad Iberoamericana Puebla y especialmente para el Departamento de Ciencias Sociales, realmente es un gusto y un privilegio este momento. Y digo que es un gusto y un privilegio este momento, porque como bien saben y espero que lo tengan en su memoria, en el mes de febrero es que lanzamos esta revista. Y ahora lo estamos haciendo de una manera consistente, también porque el número uno, este que presentamos el día de hoy, Rupturas Sistémicas, Apuestas y Encrucijadas, salió a la luz en el mes de agosto, puntualmente a los seis meses, y ahora es que hacemos esta presentación. Decía yo al inicio que es un gusto para la Universidad Iberoamericana, para el Departamento de Ciencias Sociales, este evento, porque justamente pretendemos con esta revista difundir el conocimiento que hacemos en estudios sociales en la universidad. Si bien la impulsamos desde el propio Departamento de Ciencias Sociales, a las que la mayoría de las y los estudiantes que están con nosotros están adscritos, pero desde luego que busca cobijar el conocimiento que desde la universidad hacemos en una apuesta para conocer, analizar y aproximarnos a una perspectiva crítica a estos estudios locales, regionales y globales, que a todas y todos nos competen como sociedad, y que bueno, nosotros estudiosos de las ciencias sociales sabemos muy bien que es necesario aproximarnos a ellos, estudiarlos para transformarlos. Y me llena además doble, el corazón me llena doblemente de gusto, lo tengo doblemente lleno de gusto, porque quienes presentan nuestro primer número, pues son nuestras profesoras del departamento, que afortunadamente decidieron escribir en este primer número y que les agradezco profundamente que hayan aceptado también venir a la presentación, incluso vienen desde Ciudad de México para hacer esta presentación como tal de la revista. Y sobre todo eso, también que ellas estén el día de hoy con todas y todos nosotros presentando esta revista, también es un signo de que la revista es para todas y para todos, para toda la comunidad académica, no nada más para los profesores que desde tiempo completo trabajamos en la universidad, sino también para nuestras profesoras, para nuestros profesores que a través de las distintas asignaturas toman con nosotros participación activa y por supuesto de nuestros estudiantes. Entonces siéntanse por favor muy invitadas e invitados a participar activamente de la revista, que justamente se creó para eso, para difundir el conocimiento que ya decía yo al inicio, que todas y todos producimos en esta universidad. Así que les agradezco su participación el día de hoy, estén atentos de nuestras convocatorias, revisen por favor la página de la universidad, recuerden que es una revista electrónica, es revista incidencias como tal, llegan de manera directa bajo esta dirección, igualmente atendiendo a la página de la universidad en difusión y medios, ahí encuentran la revista incidencias, entonces encuéntrenla, más bien búsquenla, encuéntrenla y participen de ella. Muchas gracias Nathalie por llevar adelante este esfuerzo del departamento y gracias a todas de verdad por aceptar este reto de presentarla. Felicidades. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, el video Gracias por ver 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 el video licenciatura, recién egresados también, aquí en primera fila ya los vi, entonces para todos está el micrófono abierto, Isabel que por ahí va a levantar la mano en un ratito, le pueden ustedes levantar la mano y ella rápido les va a pasar el micrófono para que entonces tengamos muy buen registro del sonido. Entonces ya sabemos de dónde surgió el dossier, ya sabemos cuál es el propósito este conversatorio, quiénes estamos para hablar, entonces a lo que vinimos, hablemos, conversemos. Y voy a plantear una primera pregunta que justamente tiene que ver con este mundo que hemos creado en torno al conocimiento proveniente de ciertos lugares del mundo y es que fíjense, cuando yo leía el texto tanto de Renata, sobre mujeres en la maquila, como en Mú de Marta, que trabajó la situación de los Aguascalientes y los Caracoles Zapatistas en Chiapas, pues de una vez pensaba en las voces críticas de ciertos autores latinoamericanos que desde finales de la década de los 70, pero con mayor contundencia en la década de los 80, empezaron a señalar que pese a la ruptura de los regímenes coloniales, las cosas no habían cambiado tanto en suelos que habían pasado por campañas coloniales, suelos como los de América Latina. ¿En qué autores estoy pensando? Para que los vayamos ubicando. En Aníbal Quijano, de Perú, Silvia Rivera Cusicanqui, de Bolivia, Walter Miñolo, estaba pensando también en Katherine Walsh, que trabaja en Ecuador, aunque tiene un nombre cierto que nos haría pensar otra cosa, Santiago Castro, de Colombia, y bueno, toda una escuela que le decimos de la modernidad colonialidad. ¿Y cuál fue el pensamiento crítico de ellos? Señalar dos cosas. Número uno, que los regímenes coloniales habían dejado una huella muy profunda en los países que habíamos pasado por esa conquista, conquista o invasión, slash invasión. Y que esa huella profunda se veía en la reproducción de los marcos culturales, no solamente en el deterioro económico, en fin, cuestiones que ya las habíamos identificado desde antes, sino en la reproducción de lo que se consideraba bueno, bello, valioso, necesario, punto de llegada en un pensamiento de carácter evolucionista. A eso estos autores le denominaron postcolonialismo, que es la progresión, el seguimiento de la huella dejada por la colonia en términos culturales. Pero aportaron también otro concepto bien interesante que se viene justamente de Aníbal Quijano y es la colonialidad del poder. ¿Qué es colonialidad del poder? Nos referimos a un sistema de pensamiento que coloca diadas para hacer la clasificación del contacto con el colonizado. Entonces, el contacto con aquel que va a ser colonizado no se hace en frío, sino que ya existe una prevaloración de raza, una prevaloración del lenguaje, de comportamiento productivo hasta de comportamiento sexoafectivo para decir qué es lo valioso. Entonces, se desvanece la posibilidad de la horizontalidad. En esa medida, la colonia, nos enseñaron estos autores, Aníbal Quijano en especial, implica la reproducción de las formas de producir, de vivir el cuerpo, vivir el deseo de normar las familias y de crear conocimiento bajo la idea de la valoración de lo blanco europeo. Eso se llama colonialidad del poder. Entonces, cuando yo leía los artículos de las colegas, decía, bueno, aquí me resuena el asunto. Y pues les traigo una pregunta que, insisto, es para todos los que aquí nos encontramos y es, ¿será que seguimos pensando el cambio en términos de cómo pensaron el cambio en Occidente? Nosotros seríamos como el otro Occidente. Es decir, ¿será que lo seguimos pensando en clave de evolucionismo aún en América Latina? No sé. Marta, ¿te animas? Sí. Gracias, gracias, Nathalie. Gracias. Yo, bueno, quisiera agradecer primero que nada a la revista Incidencias, a todos los que hacen posible este conversatorio, que siempre es muy bueno dejar el papel y hablarlo. Muchas gracias por eso. Bueno, primero que nada creo que definitivamente algo que nos enseñan los zapatistas y que también nos enseñan las mujeres de las maquilas de las que habla Renata es precisamente que esta idea de que otro mundo es posible. Hay otro mundo que no sabemos cuál es el fin, no sabemos, pero el proceso va a llegar a este mundo, la posibilidad, eso es lo que nos hace y lo que enriquece todas estas… abordar estas luchas. Entonces, tanto los zapatistas como las mujeres se encuentran atravesadas por sistemas opresivos, un capitalismo o un sistema patriarcal que les impone una organización social política que los cosifica, negándoles totalmente una capacidad política. Pero en la negación tanto de las mujeres de la maquila como en las y los zapatistas se han encontrado formas de romper este status quo. Sin embargo, esta ruptura no se trata de replicar esta lógica de poder de la que han sido oprimidos. Entonces, ahora… y tampoco se trata de generar un sistema en la que ahora el oprimido es ahora el opresor. Entonces, la negación en este sentido también significa esperanza, significa como tener y examinar este terreno fértil del que habla Renata, de cómo se están haciendo. Entonces, lo que nos están diciendo estos grupos es no hay que fijarnos ni en la meta final, no hay que fijarnos tampoco en ellos per se, pero sino en lo que se está haciendo. En los procesos, ¿qué es lo que se está haciendo? Todas estas luchas, todas estas resistencias nos están hablando de actos que tienen rupturas, que están rompiendo con muchas de estas rutinas sistémicas de las que estaban y es ahí donde precisamente están también rompiendo con este opuesto, con este cambio que se venía de Europa, por ejemplo, esta idea de cambio, esta idea de progreso que se trajo de Europa. Entonces, precisamente estos procesos y encontrar cómo en estos procesos estos grupos oprimidos están siendo y constituyéndose, construyéndose como sujetos políticos, cómo ellos están reclamando sus propios derechos. No es un derecho que les está dando el Estado, no es un derecho que les está dando una imposición, ellos son los que están haciendo estas cosas, ellos son los que están reclamando sus propios derechos y esto también nos ayuda a pensar que no necesariamente el opuesto o los binarios son como las únicas formas. O sea, por eso me refería como ahora de pasar al opresor, el oprimido pasa a ser el opresor, porque en realidad lo que buscan estas mujeres, perdón, lo que buscan los zapatistas no es tener un Estado de esta forma como jerárquica que la que tenemos, lo que buscan las mujeres de las que hablaba Renata, por ejemplo, no es tener su propia maquila, es justamente durante estos entramados lo que están rehaciendo, lo que están reclamando y la forma en la que ellos están constituyéndose como sujetos políticos que les fueron negados. Creo que ahí dejo mi participación. Gracias, Marta. Eso me hace pensar algo que veíamos en un conversatorio, una presentación del libro de Gabriel, ¿te acuerdas? Que hablábamos de unos procesos que sí empezaban entonces a corroer, que sería tu posición, sí empiezan a corroer la idea de cambio. Y cuando tú hablas eso de estar en el proceso, yo le sumo algo que he visto en los textos de Silvia Rivera Cusicanqui cuando analiza los procesos de resistencia de las comunidades indígenas en Bolivia, que dice nosotros vamos al futuro de espaldas a él, viendo el pasado. En cambio, en Occidente siempre van al futuro pensando que hay algo donde llegar que ya se encuentra preinstituido, para seguir. Nofret, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, un poco sobre esto del poscolonialismo, desde la región que yo estudio, que es el Medio Oriente, sí se escucha, ¿verdad? Que es el Medio Oriente, me gustaría… De hecho, en el artículo lo retomo, Edward Said es otro de los fundadores de esta… pues sí, de esta forma de comprender las regiones no occidentales y cómo precisamente el pensamiento que viene desde allá sigue estando presente y se hace presente también no solamente en artículos académicos o en los medios de comunicación o en el arte, sino también en las políticas públicas y en la discriminación y en las desigualdades que se siguen viviendo precisamente en estas regiones. Y pues es desde ahí, desde donde yo empiezo también a trabajar este artículo y con el concepto de intersección, que además es de una afroamericana, abogada. Entonces, uniendo un poco lo que decía Marta, creo que lo interesante de estos procesos de ruptura es que estamos viendo cómo… Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Estamos viendo cómo las experiencias corpóreas precisamente nos están obligando a explicar estas rupturas desde el proceso, quizás, porque estas mujeres de las maquilas o los zapatistas o cualquier persona en una guerra, o las mujeres ahorita en Irán, para entrar en Irán, pues están viviendo en su cuerpo, en experiencia propia, estas desigualdades que siguen repitiéndose por estos pensamientos que vienen del colonialismo, estas ideas. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar, en efecto. Si me preguntan a dónde vamos, no sé. Pero el punto es que sí estamos viendo rupturas. ¿Y qué es lo que buscan las mujeres en Irán, como las mujeres en Palestina? Que yo me enfoqué más a Afganistán y a Palestina, porque mi especialidad es específicamente Palestina, pero Afganistán me parece también muy interesante, que es lo mismo que puede pasar en Irán, cómo se instrumentaliza esta lucha de las mujeres desde Occidente también para decir, claro, es que el Islam la suprime. Y ahí es donde viene esta cuestión del racismo cultural hacia su religión, que además es una religión, pero se racializa. Y muchas de ellas es como, no, a ver, espera, es que yo no tengo nada contra mi religión, o no porque sean musulmanes estas personas, o que los iraníes no son árabes, son persas, los afganos tampoco son árabes, son afganos, los palestinos sí son árabes. Pero entonces el punto es, no porque sean de otra cultura o de otra religión, que todas comparten más o menos el ser mayoritariamente musulmanes, son per se más machistas. Entonces, ellas en algunas sí se meten en esta doble lucha, sobre todo yo creo que las palestinas y en otros lugares del mundo árabe musulmán ya empieza a haber esta doble lucha de, bueno, si yo me quiero velar es muy mi problema, o sea, tan violento es que tú me pidas, que me quite un pedazo de tela como que me pidas que me lo ponga, o sea, ese es mi problema, es mi cuerpo, es mi decisión. Ahora, en Irán sí las jóvenes están, sobre todo en Terán están estas nuevas generaciones haciendo evidente que no están de acuerdo con esta imposición desde el Estado y con esta policía moral, pero eso no significa que no haya quienes estén de acuerdo, o sea, las protestas van más allá, digamos que eso es ahorita lo simbólico, lo nuevo, pero las protestas también los hombres se les están uniendo porque finalmente el Estado los está controlando, por ejemplo, no se les permite la danza, hubo unas elecciones en 2009 que fueron bastante turbias desde entonces, en 2019 hubo un alza de precios al gas, eso también provocó protestas, entonces no hay que reducirlo solamente a la cuestión del velo, la obsesión por el velo es lo que yo ya le estoy llamando, la obsesión occidental por el velo, y hay que tratar de comprender como todo el contexto y pues esto, o sea, que finalmente es una experiencia corpórea que ellos están tratando de hacer evidente con lo que no están de acuerdo, a través también de su cuerpo. Gracias, Nofre. Entonces, a ver qué nos va quedando aquí, cuando analizamos los asuntos de cambio, la mirada en el proceso, la experiencia corpórea del cambio, que antes no lo pensábamos, lo que está pasando en piel y hueso, en emociones, hasta hay ahora un área en funcionamiento y en alza, la sociología de las emociones, que las habíamos dadas por asuntos no tratados, por los científicos sociales, y la colonización de la idea de cambio. Y saben, me hizo pensar en una experiencia de investigación que tuvimos con Nadia, con las mujeres de la organización Masehual, Siguameg, que sostienen al Hotel Tazelotzin en Quetzalán, son mujeres indígenas desde la década de los 80, ¿cierto, Nadia?, que están haciendo los procesos ahí de autogestión económica, pero además desde modelos de economía social. Y cuando hablábamos con la señora Rufina, que es su lideresa, ella dijo, yo no soy feminista, yo soy mujer indígena. Y claro, entonces cuando viene la obsesión occidental del velo, es que son feministas. No, no, no. Ahí hay una colonización entonces desde los movimientos libertarios, desde otras acciones, que pueden tener otro tipo de referentes. Me hiciste pensar en eso. ¿Algo por agregar, Renata? Sí. Yo ahorita estaba pensando en esto que decía Marta sobre también los procesos, y se me venía a la mente una autora que ahorita no puedo recordar su nombre, pero que habla de dos movimientos en dos momentos en los movimientos de transformación. Unos que apuestan por los reformismos que parchan, que sí generan bienestar, pero que al final de cuentas no implican una ruptura sistemática con el orden colonial. Y otros que son como más de largo aliento. Y ahí es donde yo sitúo a estas mujeres, a las que entrevistamos en Sacualtipán, y también a los procesos de la creación de los caracoles y de los zapatistas. Yo quisiera como traer también a colación esto que Beleguillo de repente también buscábamos nombrar, porque de pronto es muy fácil ver la dominación. O sea, era muy sencillo ver dónde estaban los procesos de dominación en estas mujeres. Era sencillo ver cómo ellas, al transitar de un sur rural a uno industrial, no cambiaban realmente los parámetros de explotación. O sea, solamente se modificaban, pero persistían. Entonces, ahí también esta duda de qué las estaba haciendo mantenerse ahí, qué las estaba haciendo continuar y seguir apostando por transitar, también con malestares, con estos malestares que les provocaba la maquila y que tal vez no tenían en sus familias, en sus casas, que reconocían otros, violencias machistas, el no reconocimiento de la mujer en las tareas del campo. Y entonces, esta necesidad también de mirar en los procesos que ellas estaban reconociendo, que de alguna forma estaban disputando su autonomía, de una forma primero muy sencilla, como lo es el salario. O sea, tener para ellas un salario generaba un alejarse de la dominación o de la dependencia que generaba, la dependencia económica o la dependencia de la pobreza que también generaban con los hombres. Entonces, bueno, esto también como la pregunta inicial de dónde están esas, dónde se van haciendo esas rupturas, esos pequeños lugares de luz en los que podemos ver resistencia, lo veíamos en eso, donde hay dominación, hay disputa. Entonces, también como aprender a ver eso. Bueno, a pesar de que el artículo es de coyuntura, el que me tocó a mí, porque bueno, Ucrania es el tema ahorita como a nivel internacional, creo que este concepto de cambio, así como lo describiste, Natali, me parece que encaja perfectamente en la situación, porque creo que más que en ninguna otra región, la idea de, por ejemplo, las revoluciones de Terciopelo, cuando cayó el muro de Berlín, ese concepto de es un momento único, singular, que requirió de la movilización social para transformarse. ¿Hacia dónde? Bueno, en ese momento la aspiración sí era hacia el modelo de Europa Occidental, pero después de 30 años uno reflexiona y están, creo que en algunos casos incluso en peor situación que en lo que estuvieron antes. Y también esta idea de clasificarlos, porque bueno, seguimos clasificándolos como poscomunistas, aunque ese concepto es transitorio y 30 años ya no cae en la definición de transitorio, pero sí, era una idea de, es que lo que tenían era malo, o sea, tienen que dejar esa enfermedad en el pasado y moverse hacia un futuro glorioso. Bueno, la guerra en Ucrania demuestra que este futuro para nada fue glorioso. A mí, mi argumento central en el texto es, están como en una hendidura, o sea, Europa Central y Oriental están como en una grieta, como que cayeron en una grieta porque no terminan de autoidentificarse, porque son pueblos eslavos, pero cooptados por el imperio ruso, pero al mismo tiempo en este momento tienen esta intención de pertenecer al norte global y su aspiración es, por favor, acéptenme en la Unión Europea, quiero ser miembro y tampoco les termina por satisfacer ni les termina de cumplir todas las expectativas que tienen. Y bueno, haciendo referencia así como al acontecimiento más reciente que tiene que ver con estos referendos que se llevaron a cabo y que le sirvieron de justificación al gobierno ruso para anexar a los territorios, a mí me parece que es completa, o sea, más allá de lo espurio del momento político, del ejercicio político, es un falso debate porque lo que les estábamos, lo que les están poniendo, lo que les están preguntando es hacia qué sistema quiere ser asimilado, cuando la pregunta debería ser qué tipo de nación quiere ser, y lo que los están obligando a hacer es hacia dónde te quieres asimilar, o sea, te quieres asimilar a este dominio casi casi imperial, porque el comportamiento de Rusia en este momento es muy similar al imperio ruso, o sea, no a la Unión Soviética, al imperio ruso, y entonces les estás diciendo ¿te quieres volver a incorporar al imperio, al imperialismo del siglo XIX o te quieres ser absorbido por esta visión súper moderna y además basada simplemente en una supuesta comodidad que te brindaría el capitalismo global, que enarbola y que defiende y que está luchando con uñas y dientes Europa Occidental y la Unión Europea para defenderlo, entonces creo que la idea de cambio encaja perfectamente, o sea, esta mal entendida idea de cambio encaja perfectamente en la región. Gracias Elvia, pues vamos aprendiendo un montón, creo, si nos sumamos, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí yo voy tomando nota, ¿cierto? Tomo esto de si donde hay dominación hay disputa, nos dice Renata, pero ojo, esta disputa tendríamos que pensarla desestructurada al molde que nos presentó occidente si es que queremos pensar en otros mundos que funcionen distinto al que evidentemente no está funcionando, o sea, nos queda clarísimo en la situación de crisis que esto hace mucho ruido, que cogea de más, entonces que tenemos que mirar el proceso, que tenemos que estar atentos a la colonización misma de la idea de cambio, que hay que atender a la espontaneidad del proceso y además en los vaivenes, la confusión y que tal vez tenemos un mundo demasiado cuadriculado, ahora lo que dice Selvia, como de hay dos opciones, de dos sopas dirían en México, no hay más, ¿dónde quieres? Y eso me hace pensar que tal vez tenemos colonizada la imaginación política, como que siempre pensamos en cambio social, a las urnas en seis años y no estoy diciendo que nos vayamos a la guerra civil, lo que señalo es que vemos, bueno, José Luis ya dijo, pero que ojalá también te subes ahora a charlar tu posición, pero tenemos como la democracia, a mí me parece que nos, eso que nos ha copado la imaginación de las únicas formas posibles y además democracias representativas, masivas, que van de la mano con el capitalismo, en un maridaje del cual no nos podemos zafar, pero bueno, esto estamos charlando acá, me encantaría escuchar al público si quieren sumar algo, ya dije por ahí, de Gabriel, de Nadia, pero también está Carlos que trabaja con empresas de economía social, José Luis, quieren agregar alguno de ustedes sobre esto que vamos acá sacando en claro o nuestros estudiantes, nuestras estudiantes de relaciones internacionales que nos acompañan, que vamos sacando en claro algún asunto, levanten la mano sin timidez que ahí está Isabel pronta a prestarles también el micrófono, si quieren sumar algo. Bueno, mientras se quita la timidez a Cano Fred. Exacto, ahorita que se les quite los tímidos, esperemos, José Luis, me encantaría escuchar tu opinión, ya vi que por ahí, pero un poco aunando a esto que dice Natalie y que también dijo Elvia, justo a lo que me refiero con que la experiencia de las mujeres en Afganistán, bueno, en el mundo árabe musulmán en general, pero lo vi mucho más claro en Afganistán y me da miedo que pase en Irán, esta instrumentalización desde el occidente es esta cuestión de claro, ya se están se están quitando lo atrasadas, porque se están quitando el velo, entonces ya están dejando de ser esas musulmanas atrasadas, y eso también algunas feministas lo repiten desde el occidente, entonces ahí hay un problema y creo que también, además esto me lo dijo una colega iraní justamente, esta cuestión en Irán es muy particular, yo no veo, bueno, no es como mi campo de especialidad, Irán lo veo con respeto porque es muy diferente a otros países de la región, pero sí creo que hay como de pronto en la izquierda de la academia en México, y a lo mejor puede pasar en América Latina, como esta admiración por el régimen iraní y entiendo por qué, se le puso a los dos imperios justo, o sea, yo puedo solo, gracias, pero eso no significa que sea un régimen de izquierda, ni significa que sea un régimen que respete los derechos de sus ciudadanos, o que todos los ciudadanos estén contentos con ese régimen, que es lo que estamos viendo ahorita, entonces esta trampa ella me lo dijo, claro, del antiimperialismo, o sea, que tiene que ver con lo que decía Elvia, entonces, como no nos cae bien Estados Unidos, pues apoyamos a Irán aunque sea un régimen conservador, teocrático que reprima a las mujeres, como no nos cae bien Estados Unidos, apoyamos a Putin, ¿no? Ah, no nos cae bien Putin, entonces apoyamos a Zelensky y a Estados Unidos, o sea, ¿por qué tenemos que quedar como en esa dicotomía, ¿no? Eso era lo que quería contar. Muchas gracias, bueno, pues muchas gracias también por realmente pues le pone uno a pensar muchas cosas y para eso son los conservatorios y conversatorios, perdón, lo dije al revés, bueno, un poquito de dislexia, no pasa nada. Bueno, primero quiero comentar brevemente algo del artículo precisamente porque lo escribimos y bueno, aquí algunos saben eso, algunos y algunas, la disciplina académica de relaciones internacionales precisamente, digamos, como que empieza a surgir, no quiere decir eso que el pensamiento internacional no sea mucho más antiguo, ¿verdad? Pero bueno, ya como disciplina académica, digamos, organizada, pues tiene que ver con un gran cambio sistémico, que es el fin de la Primera Guerra Mundial y entonces ese shock de la Primera Guerra Mundial lo que produjo pues fue tratar de entender por qué surgen las guerras de ese tipo y cómo evitarlas también. Entonces, bueno, pues parece ser que hay una asociación entre grandes cambios sistémicos y pues de alguna manera la forma en cómo nosotros tratamos de observar ese tipo de fenómenos. Lo interesante de estudiar relaciones internacionales y eso tiene que ver con el artículo precisamente, es ver de qué manera este tipo de situaciones nos hacen ver el mundo, pensarlo, reflexionarlo y hay muchas cosas, el mundo, yo suelo decir que el mundo es más complejo de lo que los liberales, realistas, postcolonialistas, es mucho más complejo que lo que ellos presentan, hay más cosas y ahorita lo que estaba diciendo, por ejemplo, Elvia, pues hizo recordar también una frase común, hay que tener cuidado con lo que se desea, porque efectivamente pueden decir y bueno, lo vemos un poquito con el video que estaba ahí, pues las hormiguitas probablemente pues sí se convencieron del discurso del que venía ahí con su portafolio, verdad, a decirle pues quiero comerciar con ustedes, verdad, y bueno, las hormiguitas y el que vino a ofrecer pues tienen un tratado de libre comercio y resulta que ahora las hormiguitas, verdad, pues ya son el primer socio comercial de la gran potencia hormiguera, ¿no?, y que mandan más de 50 mil millones de dólares al año, o sea, que preguntarles, verdad, a esas hormiguitas, verdad, que reciben 50 mil millones de dólares, verdad, de remesas, a dónde van, que eso es precisamente a lo local, a las familias, la infraestructura, al consumo, verdad, entonces, ¿qué pasaría sin eso? Bueno, esa es una parte, verdad, de las cosas que suceden, otra parte son pues lo que ustedes han estado mencionando con los zapatistas, con las maquilas, en fin, pero son como diferentes planos, verdad, de la realidad mundial o global, si ustedes lo quieren ver así, verdad, que hay que atender también, primero, hay que entender y después atender para poder resolver los problemas que tenemos, porque así, por ejemplo, en cuestiones, digamos, de la pandemia, que es lo que nosotros tratamos de ver y quizás aquí Elena puede comentar algo más, pues resulta, verdad, que hay una situación de carácter económico internacional, verdad, que hizo prácticamente imposible una cooperación multilateral mucho mayor, verdad, sobre todo por el dominio de las grandes empresas multinacionales de carácter farmacéutico, pero también están los intereses de los países, ya tenemos uno, verdad, que es China, pues un país ahora ya postcolonial, verdad, pero ahora ya tiene una visión también, digamos, neoimperial de la economía internacional, no hay que confiar mucho en ellos, tampoco por ser, como tú dijiste, verdad, antigringos, verdad, pues hay vida en los chinos, ah, qué bueno, no son gringos, verdad, ah, bueno, pero hasta el momento no sé cuántos yuanes vengan aquí de remesas, verdad, entonces, bueno, esa es una cuestión y luego, cuando vemos la complejidad de la economía internacional, verdad, y los efectos que tiene, por ejemplo, en América Latina, en los derechos humanos, en fin, vamos a ver que nosotros tenemos que ir, por lo menos con el análisis de las relaciones internacionales, que ir bajando de dimensión hasta lo local, entonces, por lo menos, para nosotros es difícil a veces hacer lo contrario, porque no somos antropólogos ni sociólogos, verdad, entonces, ver, digamos, la comunidad bibliográfica, extrapolarlo allá y decir, este es el modelo, verdad, pues eso, pues hay que preguntarle también a otros que a lo mejor no piensan que ese es el modelo, verdad, entonces, bueno, eso es muy difícil cómo articular todo esto, verdad, y bueno, pues es parte del reto epistemológico que tenemos también y eso es, RI es, como decía un autor que se llama Kalevi Holstein, es una disciplina que está muy dividida y además divide, bueno, hay un debate acerca de lo que son las relaciones internacionales, incluso si deben desaparecer como disciplina académica, sí, pues es un debate que no vamos a meter aquí, pero algunos que dicen que sí, que de hecho, pues si vemos, verdad, ya los 100 años que tiene disciplina o más como disciplina académica, pues no ha podido dar respuestas oportunas, verdad, respuestas claras, eficaces, frente a los grandes retos de la humanidad, finalmente, siguen habiendo guerras, hay problemas de carácter global como el medio ambiente, verdad, y las respuestas siguen siendo las mismas, la cooperación internacional, Naciones Unidas, todo este tipo de cosas, entonces dicen, pues para qué están ahí, pues desaparezcanla, porque francamente necesitamos una antropología global o una cosa así, bueno, eso es una escuela, hay otros que pensamos que no es así, que ahora sí, verdad, pues las cosas pueden ser diferentes, pueden ir evolucionando, aunque no les guste el término, yo sé, porque puede ser darwinista, una serie de cosas, pero pueden ir de alguna manera enfocándose hacia otro tipo de resultados, de tareas, el proceso cuenta, pero nos podemos quedar en el proceso infinitamente, pues hay que ver hacia dónde vamos también, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, y aquí Elena, que se tenga alguna otra. Sí, Elena quiere replicar y quiero decirte que causaste como un tsunami en los estudiantes de primer semestre de Relaciones Internacionales que les anunciaste, tal vez debería desaparecer, por eso les importa el conversatorio, si se fijan, Elena, te escuchamos. Bueno, pues gracias por darnos unos minutitos también y agradezco mucho a todas nuestras profesoras de Relaciones Internacionales y también a Natalia, que es egresada… Renata, Renata, perdón, Renata, Renata, que es egresada de comunicación también, que finalmente, eso también es un debate, yo creo que comunicación en muchos lugares está dentro de ciencias sociales, dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, pero bueno, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades… Ahora institucional. Ahora institucional, pero bueno, estamos finalmente en esto, en pensar estos grandes procesos sociales y cómo nosotros desde la academia podemos también pensarlos, repensarlos, creo que estuvo interesante todo el trabajo que hicimos junto con el maestro Agustín y con José Luis y yo estuvimos, pues era reflexión a repensar nuestra disciplina, esto fue el año pasado también, sobre todo a raíz de la pandemia. Quería comentar, bueno, sin duda, creo que puede haber otro ángulo que es viendo todo lo que sucede en el mundo, pues cada vez más se necesitan internacionalistas, entonces precisamente hasta ha cobrado como un auge en nuestra disciplina porque quizás si nos vamos más dentro de la escuela del idealismo y liberalismo, pues precisamente qué solución o cómo podemos trabajar todas estas agendas y estas problemáticas tan complejas, pues a través de construir diálogo, de la gobernanza global, de la cooperación internacional, quizás yo estoy del lado un poco más idealista, pero sin duda las dos escuelas o las dos miradas pues son la tensión original de nuestra disciplina, que surge a raíz de cómo que no sucedan otra guerra como la primera guerra mundial, sin embargo, pues vemos que luego hubo otra peor y que las guerras continúan, esto es precisamente lo que hemos reflexionado mucho también con el claustro de profesores de relaciones internacionales, en particular con Elvia, es qué nos hace reflexionar esta nueva guerra que podría parecer otra vez recuperar territorios, como dices, estamos viendo una Rusia, a lo mejor que se puede leer más como la Rusia del siglo XIX. En el caso de la parte que yo trabajé un poquito más en el texto, que es, digamos, la pandemia, cómo ha venido a recrudecer o también a toda la agenda de violaciones a los derechos humanos, el tema de la vulnerabilidad o mayor marginación en la que se encuentran las mujeres, en este caso en América Latina. Entonces, esto también ha sido, ¿hasta qué punto esto es un pretexto que los mismos gobiernos o los mismos organismos internacionales tuvieron que concentrar la mirada hacia la atención del COVID? Ahorita podríamos pensar en la agenda de la guerra y nuevamente se descuida toda la agenda de derechos humanos o todos los avances que había habido, incluso en el artículo, en el capítulo, nosotros también ponemos indicadores y que es muy fácil que ustedes puedan igualmente buscar o checar de cómo, sin duda, por ejemplo, se perdieron empleos, sabemos con la pandemia, pero cómo esto afecta en mayor medida a las mujeres, cómo quienes ya el empleo está tan precarizado en el mundo y en nuestra región, pues entonces siempre son como los más pobres, las mujeres, los grupos vulnerables, los indígenas, los que tienen, digamos, más que perder. Entonces, también cuestionar cuál es el papel de los organismos internacionales, porque eso también se ha venido mucho cuestionando en nuestra disciplina y bueno, básicamente, digamos, esto es lo que quería comentar, que lo que yo creo que estamos todos aquí es para ver cómo podemos seguir trabajando y recordando en los foros en los que tengamos que recordar que el tema de los derechos humanos, que el tema de los grupos vulnerables es prioritario y que aunque nos encontremos en un contexto de guerra, en un contexto de pandemia, no lo podemos descuidar. Sin embargo, sabemos que pues para los gobiernos o los estados luego es un pretexto también para securitizar estas agendas, por ejemplo, el tema de los migrantes, entonces también, aunque ya no hubo espacio por la limitación que teníamos, sin duda, pues la crisis migratoria la vemos como un efecto también aún de esta pandemia, de esta crisis, de esta guerra y de las muchas guerras de las que a lo mejor no se hablan, que quizá no Fred comentó una disculpa que ya llegué un poco más tarde, pero justo es todas las guerras de las que no se hablan porque no tocan a un país como Ucrania y de las que vienen y vendrán, bueno, aquí está José Luis para recordarnos siempre. Gracias Elena. El realismo sigue vivo. Gracias Elena. Y esto me da pie porque, a ver, nos dice Elena y nos dice, nos recuerda Elena, cuando apenas empezó la crisis más fuerte por la pandemia, hasta algunos soñadores dijeron, dijimos, se va a caer el capitalismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso fue, ya, se acabó y después empezó el comercio de las vacunas y por ahí el idealismo salió tal vez a flote de se va a caer, no se cayó y ahora también José Luis nos dice, pero es que esto es muy difícil escalarlo, porque hay un enjambre de relaciones de poder y de tratados y de intereses que no va a permitir este asunto del cambio y entonces escuchándolos y en estas acotaciones, pues yo recordaba esa frase del gran escritor José Emilio Pacheco, ¿no? Que decía, el fin del mundo ya ha durado mucho y todo empeora, pero no se acaba. Entonces, yo me pregunto, ¿será que hay algo anclado en las subjetividades de los seres humanos criados, que fuimos educados, que fuimos proyectados socialmente dentro de los contornos de Occidente que impide esa transformación? ¿Será que hay algo en nosotros, o sea, como clave de proyección de vida y ahí nos vinculamos a todos los que estamos en este foro para pensarlo? ¿Habrá alguna clave de construcción de mi identidad como mujer, varón, estudiante, de tal o cual clase que impide que pensemos en clave de cambio? De hecho, que hasta los imaginemos como sujetos del cambio. No sé quién quiere comentar eso de aquí de nuestras panelistas, de si hay algo de nuestras subjetividades que impide el que pensemos los asuntos de transformación. A ver, yo creo que deberían responder Marta o Renata, porque aunque fue un poco reprimente leer el texto de Renata, está en esta cuestión de claro, donde hay poder hay resistencia, o sea, no puede haber tampoco, por más pasiva que sea, incluso esta resistencia ahí está, o sea, por más que no sea visible, ahí está. Y yo creo que también esto, cuando leí el texto de Los Caracoles, también me dio como, porque yo conozco menos de los zapatistas, pero dije, claro, es que ese es el camino, por ahí va, o sea, como desde las individualidades quizás es donde yo creo que podría estar el cambio, o sea, porque si seguimos pensando en que un gobierno de tal forma o de tal otra forma, pues vamos a seguir esperando el fin del mundo, yo creo, y no sé si después, desde la experiencia zapatista, que también en Cherán por ahí están haciendo lo mismo, en Michoacán, no es lo mismo, pero bueno, están, no sé, también son autónomos, de alguna manera, y estas mujeres, que es una experiencia, pues sí, que es muy solitaria quizás, y es muy individual y de pronto a lo mejor se colectivizan y no tienen ningún interés en tomar el poder, pero están haciendo pequeños cambios que a lo mejor si se van replicando podemos mejorar un poquito la situación, ya no digo crear una mejor democracia, podemos discutir sobre la democracia, pero a lo mejor crear una mejor situación. Sí, perdón. Sí, solo tengo ahí como un asunto como para pensarlo, porque a mí, por ejemplo, me está preocupando enormemente esta como ola que tenemos de espiritualidades intimistas, en el de todo yo, entonces yo me salvo, yo procuro, me edito desde las cinco, saludo al sol a las tres, o sea, todo lo hago yo, y el mundo que se caiga a pedazos, pero porque yo ya estoy, ¿no? O sea, no sé si sea un riesgo pensar justamente desde la individualidad, porque entonces sería la individualidad, y creo que lo que ha hecho Occidente justamente es fragmentar la idea de lo colectivo y que somos solos colectivos cuando somos ciudadanos y vamos a las urnas, no sé, no como para seguir ahí echando ideas. Sí, justo, justo, esta idea de revalorizar la colectividad, cualquiera que es el proceso de construcción de esta colectividad, ¿no? O sea, claro, los zapatistas nos dicen una forma, Cherán nos dice otra, ¿no? Las mujeres en Palestina, las mujeres también en Afganistán nos dicen de otras formas, pero sí tenemos que repensar en el proceso de estas colectividades. Cuando yo decía que otro mundo es posible, no, en realidad es que sí, claro, la posibilidad existe, y eso es lo que nos están mostrando todos estos casos, ¿no? repensarnos desde el colectivo, no desde el yo-yo, ¿no? O sea, desde… porque al hacerlo así también caemos en replicar estos binarios, ¿no? Y estos opuestos que sí, como dice José Luis, es todo lo que crea un obstáculo para entender la complejidad del mundo, ¿no? Porque si vemos al mundo, ¿no? Como yo negro, tú blanco, dejamos como una escala de grises que yo siempre les digo a mis alumnos, el mundo no es blanco y negro, ¿no? O sea, el mundo no es yo mujer, tu hombre, ¿no? O yo democracia, tú antidemocracia, ¿no? O sea, hay toda una escala y todo este… justo era como lo que nos están diciendo todos estos, hay que ver como estos procesos que están haciendo, ¿no? Cómo se crean las rupturas, cómo se crea, como decía Renata, como estos espacios como de luz un poco que están ahí, como unas grietitas que por ahí pueden ser… y justamente repensar o no verlo como en los binarios, nos hace repensar todos estos conceptos, ¿no? Con los que entendemos el mundo, ¿no? O sea, hay mucha gente que… muchos académicos cuando empezaba la Unión Europea, ¿no? O la comunidad del acero y el carbón que decían hay que repensar el Estado, o sea, hay que repensar porque el Estado ya nos llevó a dos guerras mundiales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todavía digamos ay, claro, ¿no? Y entonces justamente es esto y tenemos que repensar en estas formas, ¿no? Hay que repensar porque el Estado tampoco está, ¿no? O sea, desde… creo que desde Westfalia que no nos ponemos a ver, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿no? No imagínense, mil seiscientos y tanto. ¿Cuarenta y ocho? ¿Cuarenta y ocho? Nadia. Gracias, Natalie. Voy a hacer solo unos comentarios y de antemano me disculpo porque tengo que salir a otra actividad, pero justo quiero hacer unos comentarios ante este conversatorio tan bueno y tan provocador y finalmente tan exitoso porque nos provoca pensar. Primero diría, a propósito de lo que tú estás comentando, Marta, creo que no sé si es pensar más allá del Estado o reconocer todos aquellos actores que conviven y que hacen gobierno, que creo que eso es lo importante, ¿quién hace gobierno en este momento, en este mundo, en la localidad, en lo regional y también en lo global? Y ahí, bueno, diste un poco de mi querido José Luis y también le doy esperanza a quienes estudian relaciones internacionales porque las relaciones… Hay una escuela que dice que no, pero bueno, yo como internacionalista de origen y después como socióloga veo la gran bondad de esta disciplina. Bueno, obviamente solo era un guiño. Entonces, en ese sentido, creo que es algo bien importante también que nos permite ir como al inicio que Nathalie comentaba, cuando hablamos de cambio, de qué estamos hablando y cómo es entonces que problematizamos para no romantizar, porque entonces igualmente estamos viendo nuestras rupturas o nuestras grietas, diría el querido John Holloway, pero pues es que también corremos el riesgo de que nos agarramos de las grietas, ¿verdad? Nos agarramos de las grietas y también le quitamos como toda esta potencia que tienen las mismas personas que están ahí para ir construyendo sus procesos, es decir, idealizamos. Y parte de lo que hacemos también desde acá, desde este momento y espacio privilegiado es o ordenamos el mundo a partir de nuestras categorías como ya bien lo señalaban y al mismo tiempo dentro de esas categorías o dentro de esas rupturas que podemos observar ponemos este manto, este manto sagrado que a partir de ahí es que entonces podríamos ir construyendo otras formas y creo que una de las primeras nociones o aprendizajes que podríamos tener pues es a reconocer, a reconocer a todos estos actores que hacen ahora gobierno desde nuestra parte social y por supuesto sí reconocer todas las subjetividades que hemos construido, que hemos construido socialmente y que las apropiamos en lo individual y vamos en un ida y vuelta para entonces ver ahí cuáles son realmente las posibilidades de cambio que tenemos y todo aquello que tenemos que repensar. Evidentemente lo que decía Nathalie al inicio del trabajo que hicimos juntas con TASELOTSIN y que a propósito un comercial más, revisen el número cero de incidencias porque fueron dos alumnas nuestras, una de Relaciones Internacionales y otra de Ciencias Políticas que hicieron justamente este debate en torno a ellas no se dicen feministas y claro y nosotros lo veíamos con nuestra mirada de claro que son feministas y porque están haciendo A, B y C y además se cuestionan a mí no me interesa donde me pongas entonces bueno finalmente lo que ellas reflexionan ahí creo que es bien importante señalarlo y otras tantas categorías que tenemos en las ciencias sociales pienso en lo mismo de Derechos Humanos metiéndome en un debate también importante porque pensamos que los Derechos Humanos y los recitamos y ahí perdón con el docto en Derechos Humanos que está allá pero y los recitamos los Derechos Humanos tienen que ser universales y lo que les está pasando a estas mujeres es que les están violentando a los Derechos Humanos claro porque tenemos la mirada desde acá entonces bueno finalmente es todo este rollo para centrarnos es hasta donde sí cómo tenemos que desmontar todas nuestras nuestras propias categorías con las que no sólo nos formamos sino que además seguimos pensando y repensando sobre ellas y al mismo tiempo pues eso que abone a las apuestas y a las encrucijadas para mirar estas rupturas nada más y gracias gracias Nadia cuando dices esto yo recordaba esta figura del mal maestro cómo hago para comunicar conocimiento sin homogenizar a quien me está escuchando y cómo hago para aprender sin uniformizarme y homogenizarme que eso es un llamado justamente a quienes están en ese momento de formación yo creo que yo hubiera tenido una formación muy distinta si me lo hubieran advertido escucha pero no memorices no hay que seguirle cada vez con la educación por competencias estos son los elementos fundamentales hay un proceso ahí como de estar uniformando y yo pienso y con esta pregunta me encantaría escuchar a los jóvenes que nos están acompañando a las jóvenes ¿qué papel están jugando las jóvenes las generaciones más jóvenes en todo eso? ya nos estás diciendo lo que está pasando con las jóvenes en Irán que son las niñas y además las jóvenes las que están en primera plana hay que ver solamente las fotografías que están sacando las agencias internacionales son las más jóvenes pero hay un dato que nos tendría que convocar y preocupar que les voy a comentar y tal vez se sientan identificados algunas de nuestros estudiantes de nuestros estudiantes que ojalá participen y nos comenten sobre esto ¿dónde estoy yo en todo esto? porque fíjense que nadie también nos decía no romanticemos la lucha además porque a veces siento que siempre estamos pensando en sujetos que no están atravesados por el mestizaje como nosotras que no están metidos en el sistema capitalista como nosotras que no están reproduciendo la visión occidental como nosotros entonces miren qué bonito allá que yo no puedo a mí sí me toca seguir en esto porque no encuentro la raíz cultural que me habilite una salida a este enjambre de relaciones de poder en las cuales me encuentro encuadrado desde el primer momento ¿no? entonces pienso ¿dónde están las generaciones jóvenes? pero ¿dónde están? además porque dos datos interesantes a principios de este año 2022 en enero la UNICEF nos dio una cifra que a mí me parece aterradora nos dijo que ocho de cada diez adolescentes es decir de jóvenes de personas que están entre los 13 y los 17 18 años ocho de cada diez es altísimo ocho de cada diez están sufriendo episodios de pánico de ansiedad de angustia y de depresión profunda tanto es así que los jóvenes de los últimos cinco años tienen niveles más altos de ansiedad de una persona internada como paciente psiquiátrico en los años 60 eso creo que nos está diciendo y eso de espacios urbanos que son los que tenemos capacidad usualmente de registrarlos y además de personas que tengan capacidad de ir a un centro de atención médica pero ya nos dice una cosa preocupante pero a eso súmenle el siguiente dato en 2019 creo que fue la Organización Mundial de la Salud si no estoy mal uno de estos organismos que se dedica a estas actividades de crear datos generales añadió lo siguiente nos dijeron que sobre todo en las juventudes ya no solamente adolescentes sino juventudes jóvenes son y esto puede ser una mala noticia para muchos hasta los 25 años están que están viviendo en contextos precarizados como nosotros los de América Latina es decir jóvenes que pertenecen a los rangos de ingreso bajo o medio el 15% están teniendo ideaciones suicidas o actos de automutilación esas son las cifras duras que nos están dando las organizaciones entonces yo digo nosotros estamos acá pensando el cambio ya vi la cara de Nofred que está pasando aquí y yo también lo experimento en el aula no sé ustedes que puedes estar acá en la soñación presentándoles a mí que me encanta el anarquismo bueno ahí subes y bajas y comentas y tal vez el estudiante prefiere estar en el celular y dices aquí estoy escúchame mira salgamos unos dos minutos de esto hasta aquí mientras compartíamos había muchos muchas en el celular mientras estamos acá bien contentos en la conversación por allá alguien levantó la mano Isa le pasas el micrófono por favor una de nuestras estudiantes a ver hola buenos días buenas tardes la verdad es que pues estas cifras son realmente alarmantes pero yo desde mi trinchera podría decirles que vivimos en un mundo bastante globalizado con las nuevas herramientas que tenemos que son las tecnológicas y siento que a diario y como informándonos a través de las noticias vemos muchas situaciones de violencia y ocasiones en las que dices ajá y qué puedo hacer yo desde esta desde este lugar en el que estoy o sea y llegas en un momento en el que lo reflexionas lo piensas y hace poco hicieron un conversatorio allá abajo sobre las situaciones de violencia y dices o sea qué puedo hacer yo para generar o sea este cambio y como no replicarlo y como que también te sientes como abrumado por todas las situaciones que pasan que te hace o sea que no sabes qué hacer o sea llega un punto en el que te quedas como en shock y dices qué hago o sea no hay un momento en el que dejes de pensar en qué va a pasar después o sea vivimos en el tiempo actual y pensar en lo que qué podemos hacer en lugar de vivir el momento y creo que eso es lo que causa ese conflicto entre los jóvenes que genera como estas ideas y en ese momento en el que no sabes qué vas a hacer decides así como o sea no no o sea te quedas como en ceros o sea no no hay un no ves un futuro en el que pueda haber un cambio positivo o sea y si crees que llega o sea si hay como un rayo de esperanza por ahí dices cómo cómo lo puedo generar o sea entre mi entorno y con los que conozco cómo se puede generar y cómo puedo como ser o sea voz que pueda ser escuchada y que no sea como por un momento porque igual son como efímeros esos momentos en los que quieres generar un cambio pero luego luego cambian de perspectiva a algo negativo entonces como qué sucede y qué puedo hacer yo desde mi trinchera muchas gracias sí parece que las esperanzas se nos están agotando no está está en franco declive la producción de la esperanza en nuestras en nuestras sociedades ahora el asunto también creo que puede estar planteado a ver nos queda claro que las generaciones mayores no solucionamos el mundo no lo arreglamos lo ayudamos a reproducir entonces tal vez la respuesta no viene de acá sino de cómo se crea desde el otro lado venciendo eso que se llama adultocentrismo hoy que tenemos muchos de esos términos adultocentrismo que alguien me guíe que exista el maestro pues estaba trabajando con otros tiempos pero bueno no sé ustedes en sus puntos de análisis se encontraron reflexiones acerca de qué está pasando con las generaciones más jóvenes en medio de la guerra en medio de estos ambientes rurales que nos quieran compartir Elvia Sí bueno la verdad es que creo que entiendo perfectamente la perspectiva de los alumnos porque además a mí me toca revisar con ellos o sea los veo muy seguido y sí es es preocupante este sentimiento como de desesperanza porque es como noticia mala tras noticia mala tras noticia mala y sin embargo en todos lados hay pequeños escenarios esperanzadores o sea pequeñas señales de organización social porque si yo también coincido en que esta transformación tendría que ser como recuperar el espacio político para una transformación social o sea ese es el objetivo y creo que a lo mejor el problema está y yo me asumo como parte de ese problema en estarle poniendo demasiada atención a esto que es la realidad tan violenta y tan macabra porque hasta hablando de la guerra es horrible y dejar de lado o no dar espacio para estos pequeños escenarios en donde se dan de manera muy comunitaria y muy regional muy local experiencias en donde se empiezan a hacer pequeñas transformaciones quizá deberíamos repensar porque bueno son nuevas sociedades o sea ellos les va a tocar trabajar las relaciones internacionales de una manera muy diferente a la nuestra entonces quizá también nosotros tenemos que repensar la manera en la que se los tenemos que enseñar entonces ya no estarnos clavando si ahorita ya me cayó el 20 lo siento prometo cambiar Nat Nat si yo quisiera decir también como traer a colación una enseñanza que nos ha dejado el feminismo o por lo menos que a mí me ha dejado el feminismo y que también lo veíamos reflejado en estas mujeres como este tema de politizar también lo propio y politizarlo en el sentido de compartirlo de la puesta en común con otras personas que están viviendo lo mismo yo me siento también ahí identificada con lo que decía la compañera también soy egresada desde hace un año y entonces de repente enfrentarse a un mundo laboral es brutal o sea la verdad es que es brutal y entonces cuando se empieza a colectivizar esta experiencia o sea aquí en lo particular con una amiga muy cercana o sea que podemos compartir estos malestares y que provocan también angustia futuro o sea cómo vamos a pagar una renta cómo nos vamos a organizar podemos comprar un terreno en común para formar un tipo de cooperativa entre nosotras y como amigas entonces no sé muy bien para dónde va la respuesta pero atender también esas ya decíamos antes estaban las respuestas en esto estábamos buscando respuestas en lo internacional ahora busquemos en lo local y también ahí era lo que preguntabas hace rato y de lo que retomo también de Marta o sea busquemos esas experiencias muy concretas que se están generando fuera de los parámetros del Estado fuera de los parámetros de lo que hemos entendido como transformación y por ahí puede que vayamos encontrando esto y creo que las juventudes bueno pues tenemos esa responsabilidad también de pronto problemático al vivir en una ciudad se vuelve complicado Gracias alguien ahí y después Elena y después Liz se puso bueno el conversatorio ¿Quién tiene el micrófono? Por favor Bueno mi punto iba igual muy parecido al que comentó mi compañera Andrea porque todo lo que han comentado en este como que en estos últimos cinco o diez minutos con respecto a la sociedad y el futuro mi postura es muy parecida a la que comentó la coordinadora Elena que tal vez puede ser como que muy idealista por el hecho de que debemos de tratar de motivar esta idea de un posible futuro que como internacionalistas nos han comentado que si no tal vez no podemos tener la paz mundial no vamos a lograrlo de hoy a mañana pero si podemos buscar un equilibrio lo más cercano a ello y considero que si es muy importante las estadísticas que nos comentaba con respecto a los trastornos psicológicos de los adolescentes porque si son cifras muy preocupantes porque son muy altas y muchas veces no estamos al tanto de ellas o las tomamos de lado por ejemplo no es por generalizar pero en situaciones en algunas veces las generaciones mayores no le dan la importancia necesaria a este tipo de trastornos o los toman como menos como en mis tiempos no pasaba esto es que ahora las generaciones de cristal que cualquier cosa les afectan cualquier cosa los deprime la depresión no existe simplemente enfócate en otras cosas tu objetivo tu propósito es estudiar en mis tiempos échale ganas en mis tiempos yo no me distraía porque yo tenía que hacer ciertas cosas y ponen esta barrera generacional enfrente de nosotros que no les permite ni a ellos ni a nosotros comunicarnos y darle la atención que merecen este tipo de problemas y también creo que comentaba la señorita Renata creo que sí Regina no sé no Renata el hecho de que las bueno por lo menos desde mi punto de vista considero que estas nuevas generaciones tienen muchas buenas ideas son una generación fresca que tiene ganas de actuar muchas veces no saben cómo pero últimamente se les ha estado dando como que esta oportunidad o ellos han buscado la oportunidad de tratar de actuar de hacer algo y siento que es un trabajo conjunto de lo mismo que decía del adultocentrismo de romper eso tanto de que los jóvenes no pueden actuar sino abrirle los espacios para instruirlos y que la posibilidad de un mejor futuro sea algo posible de no quedarnos estancados en esta idea pesimista de que ya no hay nada que hacer sino tratar de buscar las maneras de cambiar lo que está pasando y no sentirnos abrumados con tantas malas noticias de todo lo que está pasando en el mundo sino en vez de buscar más problemas empezar a buscar las soluciones gracias y mientras viaja el micrófono y sentirse el actor de las soluciones o sea es que no tenemos el plan no hay y retomo lo que dice Elvia de nosotros les estamos educando en el caso de los profesores para un mundo que ya no existe con ustedes y que esas ideas que les podemos compartir porque es eso es compartir como en este diálogo pues tienen que ser problematizados desde su propia experiencia y decir ese mundo ya ya no ya no va o sea puedo entender yo que soy historiadora yo veo como los nudos armaron mi presente pero es que algunos ya empezaron a aflojarse o ya no les creemos entonces entrar en ese en ese diálogo problemático desde el diálogo de saberes que de nuevo no se trata solamente cuántos libros y tesis escribí porque yo tengo experiencia tengo imaginación y tengo vocación entonces también puedo entrar ahí en la interpelación hola yo soy Alison soy egresada de relaciones internacionales y me puse muy triste ahorita que hablaron sobre adultocentrismo porque dije sí y dije no espera yo también ya soy adulta y ya no a mis 26 ya no entro ya no me puedo quejar de eso yo creo que todavía se puede sí ya tengo 26 yo ahorita escuchándolas a ustedes sobre qué poder hacer entre este mundo que está en llamas y entonces a cada rato hay una noticia horrible y no solo a nivel internacional sino a nivel local porque matan a madres buscadoras porque hay feminicidios y todas estas cosas obviamente no hay una respuesta lo que sí les puedo decir es que esa respuesta no viene desde el individualismo o sea lo que decía Renata sobre lo personal es político y lo político es comunitario no se puede solos no podemos solos no podemos solas entonces tal vez no está muy claro hacia dónde va este cambio o cómo se gesta ni siquiera no sabemos a dónde vamos o cómo llegaremos pero está pasando pero pasa desde lo colectivo pasa desde que ustedes se junten y digan yo me siento así resulta que yo también porque mucha de esta ansiedad y angustia y desesperanza que se siente te aísla y te hace pensar que tú lo estás viviendo sola y resulta que todos tus pares en tu salón se sienten exactamente igual y se empiezan a gestar estas colectivas y lo vemos en Irán lo vimos en Chile que eran las morras eran las chavitas las que se empezaron a organizar las que dijeron ya basta las que se empezaron a saltar para subirse al metro las que están cortándose el pelo quitándose el velo otra vez esta obsesión con el velo que aparte no es por nada pero las monjas también usan un velo y a ellas no les decimos nada el velo occidental sí se acepta pero el que no es occidental pues ese sí es represión entonces es como muchas cosas pero eso como que yo sí diría como es muy no es fácil pero sí es como para mí en lo particular como feminista con mis amigas es como las morras salvan el día los vatos también pues pero me refiero que o sea es como las morras o sea de ahí se gestan yo no me acuerdo dónde escuché esta frase que es como las revoluciones se gestan en las cocinas era algo así como en las cocinas se gesta la revolución y era como esta idea de que en estas conversaciones que de repente tenemos a medianoche es que yo me siento así y yo también y qué podemos hacer y se empiezan a generar estas colectivas y esta comunidad porque claramente lo que están diciendo ahorita las compañeras y las ponentes es que sí que este mundo occidental neoliberal lo que nos ha hecho pensar es que el cambio empieza desde uno mismo o desde yo sola y ya después el mundo y no es cierto porque yo soy el mundo y yo soy parte de este mundo y claro que necesito yo primero tener cierta conciencia lo que sea pero no puedo sola y creo que esa como vulnerabilidad y esa ternura radical que también nos enseñan las compañeras zapatistas por eso es tan importante o sea es desde la ternura está la fuerza y a veces ese cambio por eso no lo reconocemos porque no se ve como esta gran ola revolucionaria sino a veces simplemente es mujeres en las maquilas organizándose de una forma distinta o en zonas rurales o hasta aquí en lo urbano como estudiantes que se van por un café y empiezan a hablar sobre pues es que esto está horrible y no sé qué podemos hacer ahí ya se está haciendo un cambio otra vez yo me escucho súper idealista pero aún así creo firmemente en eso cuando hablamos sobre qué otro mundo es posible para mí es ese mundo que no sabemos muy bien cómo va a llegar se empieza a gestar desde esas pequeñas grietitas chiquitas que van creciendo y creciendo y creciendo y lo hemos visto y ya eso es lo que quería decir y muchas otras cosas pero ya no me dio tiempo gracias Alison desde la duda y en todo caso si quiere profundizar en esto podrían ver el artículo que escribió la maestra Nidia Reyes que hoy nos acompaña con Eric Mancha en el número cero sobre la pertinencia de la idea de revolución de sigue siendo pertinente hablar de revolución un texto del que estuvimos trabajando en el anterior conversatorio que les invito a leerlo verifíquenlo y yo creo que ahora dices bueno es que es el idealismo pero justo frente a toda esta campaña que tenemos de malas noticias nos viene bien una buena noticia decir hay otro que dice que podríamos hacer algo distinto sin fórmula preestablecida Liz ¿quieres comentar algo? Carlos y después Liz gracias bueno no sé si los vatos ayudamos o estorbamos más pero bueno luego lo platicamos y antes de regresar a esta conversación me gustaría primero reconocer la labor de Natalie de todo el consejo para la revista porque ha sido un esfuerzo muy importante y voy a romper una de las reglas sagradas de estos procesos es que yo dictaminé el texto de Renata fui uno de los que les fui el que te dije que no había que publicar no no es cierto fui el que dijo que no y la verdad es que como ya se mencionó hay un rigor académico incluso con con las personas que están empezando que no es un punto menor y como decía Nadia hace rato si bien es una revista del departamento de ciencias sociales está abierta para todas las comunidades dentro de la universidad como el área de comunicación a mí me sorprendió muy gratamente después de enterarme de dónde venían tú y Belegui como de dónde son adscritas digamos como decía Elena a lo mejor no tendrían que estar en humanidades no lo sé pero ahí están y sin embargo se pudo hacer ese traslape muy interesante de cómo desde la comunicación pensar problemáticas sociales muy concretas entonces también para invitarlas a que se animen a que publiquen a que hagan el proceso por otro lado también publicitar otro texto en la revista que no se menciona el de Malila que tiene que ver con desde la economía social como las nuevas tecnologías el software también es otra manera y otra disputa que tenemos que tener para democratizar la sociedad dicho eso regreso a lo que estaban platicando no crean y yo estoy completamente de acuerdo con lo que decían las compañeras y creo que muchas veces como docentes nos falta una gran empatía con entender que la realidad que se está viviendo ahorita no nos tocó vivirla a nosotros y que la crisis en la que estamos es inexistente históricamente hablando o sea ya estamos hablando de que el mundo es finito y de que el mundo se puede acabar no los quiero deprimir más ni nada pero es decir nosotros que estamos un poquito más viejos no vivimos con esa lógica no crecimos pensando que el mundo era finito podían haber guerras podían haber hambrunas podían haber pobrezas desigualdades pero no que el mundo se podía acabar así como está pasando ahorita y creo que eso genera mucha ansiedad mucha, mucha ansiedad que nos cuesta a veces entender la dimensión y la profundidad del mismo y como docentes sí creo que tenemos una responsabilidad de ser tolerantes pero si tenemos docentes que cuando les dices todes les salen rayos así porque es una frase que no están acostumbradas a utilizar y por ende no funciona empezamos a tener una ruptura de diálogo en las aulas y creo que es algo que tenemos que repensar nosotros y nosotras y nosotres como docentes qué hacemos allí pero por otro lado también creo que hay dos elementos que nos ayudan a también seguir complejizando lo que estamos platicando y que ya lo mencionaron ustedes una es un concepto de Pablo González Casanova en términos políticos que creo que nos ayuda el del colonialismo interno porque seguimos pensando que la lógica occidental de los partidos políticos la democracia liberal es la única no voy a decir que esté bien o esté mal pero porque siempre pensamos que sólo allí está la disputa y sólo allí están las soluciones tiene que ver con esta lógica que creo que es repito en términos económicos y políticos pero por otro lado creo que hay otro elemento que nos dice Verónica Gago que a mí me gusta mucho para entender esto que estamos platicando que ella dice es la razón neoliberal esta subjetividad que hemos desarrollado desde hace 40 años ahí sí todos los que estamos aquí creo en mayor o menor medida donde efectivamente el hazle tú mismo el hazle tú solo la meritocracia el échale ganas está imbuida en todas y en todos nosotros entonces cuando tenemos un problema de depresión socialmente primero se condena y en segundo lugar pensamos que tenemos que transitarlo de manera individual entonces ahí entra lo que decías Alison cómo vamos generando tejiendo redes en las cuales podemos acompañarnos desde la empatía no significa desde una posición acrítica pero sí de entender que tenemos procesos distintos y que esa lucha que tenemos que buscar en contra del individualismo tiene que partir en primer lugar de nosotras y de nosotros no de otros espacios ahí el texto de Marta que ya lo leí también por ejemplo nos da claves igual que el de este perdón Nofred Nofred también pero también como decían desde las aulas la primera creo que gran herramienta para poder romper el aislamiento es hablarlo y para hablarlo tenemos que sentirnos que hay empatía y que hay respeto y esa es una labor que sí nos toca creo que a todas y a todos los que estamos aquí porque ya que lo hablas ya que lo dices y lo verbalizas vas a encontrar que hay otras personas que están pasando por lo mismo y que están dispuestas también a escucharte sin cuestionarte en el sentido negativo y sí cuestionarte en el sentido positivo es decir qué hacemos no solamente si está mal entonces creo que hay pautas ahí porque como bien dice el número estamos en una encrucijada que creo que no habíamos tenido estas dimensiones y necesitamos mucha empatía pero también necesitamos un pensamiento crítico es decir tampoco creo que nos sirve como decía Nadia hace rato magnificar las resistencias que existen porque entonces si nos quedamos ahí y pensamos que esa es la única manera como cualquier proceso social pues tiene pros y contras y necesitamos ir analizando estos grises de los que hablaba Marta porque si solo es blanco y negro o estamos muy bien o estamos muy mal y se acabó y creo que necesitamos ese análisis crítico del que se ha estado mencionando gracias gracias Carlos y esta idea me empiezo a quedar con esto de que el cambio no está allá en el otro al que el otro que sí tiene el cambio te está te está replicando a ti mismo te está de alguna forma interpelando a modos de actuación y también cuando te escuchaba Carlos pienso en esto de todas estas ansiedades depresiones que las vivimos como individuos tal vez no deberíamos llevarla solamente solamente al consultorio del terapeuta y del psicoanalista sino a las calles al movimiento a decir oye tengo desesperanza porque estoy saliendo a un mercado laboral que me ofrece precariedad y que me está diciendo que hasta los 70 años y que no voy a tener jubilación y entonces ¿qué es lo que tendríamos que modificar? que no solamente viene como de un pasado traumático así muy al nivel freudiano ¿no? listo si quieres ya para cerrar si se escucha así bueno antes que nada decirles que las admiro mucho les admiro mucho aquí me da mucho gusto ser parte justamente como de este grupo de personas que en verdad admiro mucho y bueno yo quería puntualizar tres cosas la primera es respecto a la primera pregunta que lanzó doctora sobre la noción evolutiva del cambio que yo creo que desde hace ya varias décadas la configuración del poder hizo que el cambio ya no se imaginara como un proyecto político a futuro sino ahora el cambio es una noción de supervivencia o sea el orden actual multipolar y las estructuras vigentes del poder lo que están buscando con ese aparente cambio como ya no hay una noción dominante o un proyecto político dominante que busque digamos un futuro ahora es mera supervivencia y eso lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y lo estamos viendo en los demás conflictos cómo se van a mantener estas estructuras de poder ya no a un futuro o con un proyecto sino pues supervivencia la segunda cosa que sí me gustaría mucho recuperar es lo que decía la doctora Marta sobre creo que una de las herencias más dolorosas que nos trajo el colonialismo es pensar todo en este espectro binario y lo estamos replicando ahorita ahora mismo estamos hablando que si esperanza desesperanza que si norte global sur global que si los jóvenes las juventudes como víctimas o como agentes de cambio cuando algo que nos ha afectado mucho a las juventudes es por qué no a veces simplemente podemos ser por un lado nos deprime mucho justamente el ver que no tenemos un futuro que no tenemos un futuro cierto las condiciones precarias en las que nos vamos a incorporar a los mercados laborales pero por otro lado nos deprimen también las grandes expectativas que se tienen sobre nuestras generaciones para ser agentes de cambio y ahí un poco discrepo con lo que ustedes profesores comentaban que bueno ustedes ya no cambiaron el mundo y ahora nos toca a nosotros es como ¡uy! o sea ahora la responsabilidad es como en nuestros hombros yo creo que que justamente a veces simplemente tenemos que salir de ese espectro binario a veces podemos pensar las cosas de otra manera por ejemplo en el caso a mí me conmovió mucho el artículo de la maestra Elvia porque exactamente o sea hay veces en las que no hay un norte no hay sólo un norte global y un sur global hay otros agentes si seguimos pensando en la guerra de Ucrania contra Rusia en términos de Zelensky Putin de la Unión Europea y la OTAN o sea si seguimos pensándolo eso y no nos damos cuenta por eso nos deprime evidentemente y no nos estamos dando cuenta en las propias resistencias sociales que hay en los grupos de Ucrania en Rusia cómo se están articulando y esos movimientos creo que también la forma en la que analizamos esas noticias que en apariencia son desastrosas también nos brindan estos panoramas de posibilidad a mí me conmovió mucho por ejemplo el año pasado cómo los zapatistas emprenden este viaje hacia la famosa otra Europa buscando justamente grupos incluso en los países hegemónicos como Alemania, Francia los grupos sociales que se están digamos saliendo de ese espectro hegemónico entonces yo creo que sí tenemos que o sea el famoso cambio yo ya no sé si va a ser un cambio de supervivencia un cambio de paradigma un futuro o no pero sí creo muy importante que como juventudes como adultos como adultes como lo que ustedes desde donde se posicionan en la vida pues reconocer nuestros territorios reconocer nuestras posibilidades reconocernos desde la empatía pero no una empatía a mí se me hace muy violenta esta idea de la empatía como ponerte en los zapatos del otro porque eso implica despojar al otro de sus zapatos para entonces entenderle no tenemos que vivir en Irán no tenemos que vivir en Ucrania no tenemos que vivir en los caracoles o en las comunidades indígenas para podernos preocupar y ocupar y hacernos responsables digamos de lo que nos toca pero insisto a veces simplemente también está bien no ser agentes de cambio solamente o hay días en los que sí te sientes con ánimo y hay días en los que no y colectivamente como ir tejiendo eso muchas gracias L quiere cerrar no pues ya está alguien allá está subiendo la mano insistentemente con muchas ganas de hablar y ya casi cerramos gracias gracias por la oportunidad bueno pues yo creo que la pregunta que les voy a hacer serviría como para cerrar también el conversatorio porque es una es una pregunta a ustedes los adultos ¿no? a nuestros profesores nuestra coordinadora y pues a toda la gente que vino a participar y es ya sabiendo cómo nos sentimos como generación nueva como los futuros internacionalistas pero sobre todo como los agentes de cambio que espera el mundo que seamos cómo van a cómo van a prepararnos el camino alejándose de la paz de Westfalia ¿no? o sea cómo vamos a entrar esta generación en el mundo el profesor lo dice casi todas las clases en este nuevo mundo virtual en el que nos tenemos que enfrentar donde para muchos de nosotros ya el mundo está aquí o sea este es nuestro mundo entonces ¿cómo vamos a hacer esos agentes de cambio que van a salvar al mundo no sólo en la diplomacia sino desde aquí? Muchas gracias Marta cuéntanos Bueno muchas gracias por tu pregunta creo que justamente el decir cómo le vamos a hacer nosotros para que ustedes hagan es lo que decía Liz replicar estos binarios ¿no? yo creo que algo que nos ha enseñado el feminismo del sur y no quiero decir sur global porque yo sí tengo muchos como issues ahí con esa categoría es precisamente que nos enseña que todas las relaciones tienen que ser relaciones horizontales ¿no? o sea sí debe de haber una horizontalidad y yo creo que decirles a ustedes agentes de cambio sería también nosotros decir ya nosotros ya zafarnos del problema ¿no? y entonces ¿qué pasó con nuestro joven interior que también quería cambiar al mundo? porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad ¿no? José Luis no me dejara mentir yo también quería cambiar ¿no? yo también quería hacer cambios ¿no? y entonces que ahí la deuda se queda en mí ¿no? entonces creo que precisamente y a lo mejor sonará un poco como consigna de marcha ¿no? yo creo que el cambio sí tiene que ser desde esta teoría y esta visión feminista del sur en donde haya una horizontalidad ¿no? o sea sí creo que sí en el salón de clases claro debe de haber pues no quiero decir tan como jerarquías y roles exactamente pero no necesariamente yo enseñando y diciendo este fue el mundo ¿no? este es el mundo que a mí me tocó y así lo estoy entendiendo pero sí tiene que haber como una reciprocidad entonces creo que entendernos a todos como agentes de cambio ¿no? o sea no nada más ustedes nosotros también ¿no? porque ahí tenemos deudas deudas que están ahí y sí entender que pues estos sentimientos y estas rabias también son dignas ¿no? lo que nos enseñan como los zapatistas nos enseñan las feministas del sur ¿no? hay que hay que politizar esta rabia que sentimos no necesariamente como en estos procesos institucionales pero hay que hacer algo desde ahí ¿no? desde ahí está como un poco el entramado no sé si alguien no no bueno justo creo que está excelente tu pregunta este creo que nosotros digamos todos tenemos digamos ciertas funciones que cumplir ¿no? y que tampoco podemos abandonarlas pero como bien decía Liz o sea tenemos también ciertas limitaciones ¿no? sin duda creo que algo que yo celebro mucho y me encantó quería escuchar de hecho pues a Alison y a Liz para que ustedes también escuchen por ejemplo a ellas bueno Liz ya está cerca de graduarse Alison es egresada o Renata que es egresada creo que incluso este espacio muestra lo que nosotros como universidad podemos hacer que es construir el conocimiento juntos claro nosotros a lo mejor somos digamos o tratamos de ser especialistas en nuestra materia en nuestra área y acompañarlos yo aquí me voy a ir a yo soy bueno fan de la educación Montessori ¿no? y tengo tres hijos y ¿por qué me gusta el sistema Montessori? porque creo que ahí de hecho al profesor se le llama guía él es una guía que acompaña el proceso de aprendizaje y cada uno de los de los estudiantes de los niños que entran a un colegio Montessori que es a partir de que puedes caminar de un año se asume que cada persona tiene sus talentos y que tú como eres el guía que va a facilitar con las herramientas que tú sabes enseñarles a utilizar el material que hay en un espacio que está diseñado para el aprendizaje entonces creo que esa sería como nuestra tarea nosotros acompañarlos y ustedes van a ir adquiriendo los conocimientos cuestionándose analizando criticando y creo que es muy útil también lo que dices y que justo aquí están muchas de las profesoras profesores que nuestra intención será eso acompañarlos en su proceso y también qué tan crítico o qué tan esa va a ser decisión de cada uno yo soy como más digamos además por ejemplo con Allison que ella hizo su tesis sobre feminismo y relaciones internacionales y ver los otros feminismos y me acuerdo que a mitad de su examen bajaron varias de las compañeras compañeros acompañar que estaban hicieron la representación de las tesis aquí que estaba justo en ese momento o por ejemplo Liz que es una estudiante muy comprometida con los temas ambientales entonces yo lo que veo con las nuevas generaciones y con mis hijos también que eso es lo que quería comentar hace un ratito era también ir más allá el androcentrismo o antropocentrismo o sea ver también el tema o sea como un todo no solamente estamos las personas los seres humanos en este planeta y eso para mí es algo muy esperanzador con las nuevas generaciones y que lo veo más con ustedes y que lo veo con mis hijos de que justo la más pequeña es la que está mucho más comprometida y consciente del tema ambiental y del mundo como la casa común creo que si están aquí creo que están también en un espacio muy adecuado porque nuestra intención es eso que ustedes también desarrollen muchas otras cosas fuera del aula o sea muchas de sus potencialidades o de sus intereses extracurriculares que se involucren también en diferentes voluntariados y eso si ustedes quieren hacerlo y creo que acercarse conmigo con sus profesoras sus profesores porque también la idea es igual que ustedes puedan construir todo esto con nosotros y que no está todo cerrado gracias Elena pues ya tenemos que ir cerrando yo sé que estamos que hablamos entonces Elvia si quieres y para ya hacer el cierre mira yo la verdad es que creo que sí es un les ha tocado vivir un mundo que nosotros la frase esta de el mundo es finito si a mí ya no me tocó o sea para mí la crisis de los misiles era historia entonces yo cuando o sea para mí era muy esperanzador porque se cayó el muro de Berlín la sociedad civil tiene esa posibilidad o sea la gente se puede organizar después está cooptado ese movimiento y la sociedad civil terminó por ser un instrumento más pero pero ustedes si es cierto hay muchas cosas malas que les está sucediendo alrededor pero están teniendo este instrumento el de las redes sociales y el de la virtualidad que nosotros no tuvimos entonces ahora se puede construir muchísimo más rápido se pueden ver los resultados mucho más rápido y se puede tener un alcance global literalmente global gracias a las redes sociales entonces tampoco es que todo esté perdido habría que encontrar esa manera de utilizar estas herramientas y creo que si habría que dejar un mensaje de esperanza gracias Elvia bueno yo ya para cerrar dos cosas dándote respuesta y retomando lo que me llevo también de este conversatorio y retomo lo que tú decías ahora donde quedó yo también quería cambiar el mundo es que yo creo que nos tenemos que dar cuenta que la rebeldía no envejece esa no puede envejecer se nos puede esclerotizar si no la trabajamos si por ejemplo no tenemos este espacio uno como que se va entonces vivificado esperanzado diciendo no sé por dónde pero voy a pensarlo voy a masticarlo y a ver por dónde hacemos y tú decías es que mi mundo está acá en este dispositivo celular y yo digo bueno pero es que tu mundo habita nuestro mundo y entonces no solamente me presento como guía o lo que fuera porque a veces que semejante responsabilidad yo no tengo brújula pero lo que podemos hacer es justamente eso de decir pues veamos nuestro mundo en esta casa común cómo nos habitamos y cómo le hacemos para incidir en él que ese de hecho es el propósito de incidencias que empecemos a pensar cómo logramos impactar el mundo cómo abrimos el conocimiento de las aulas y por eso y por eso les agradezco a todas a todos a todos por haber participado tan activamente en este conversatorio de incidencias nos veremos entonces en seis meses muchísimas gracias aplausos y y y y y y y